Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estamos aquí con Ofelia Pastrana. Ofe es mujer BBC 100 y es abiertamente mujer transgénero. Ha sido reconocida por Forbes como una de las top 100 mujeres más poderosas de México. Whatever that means. Whatever that means. ¿Qué significa eso? Sí, mi hermana me dice en casa todavía no puedes pedir pizza con piña. Yo el poder es falso. Es una ilusión. Es un falso trono. Y por Grupo Mundo Ejecutivo ha sido reconocida como una de las 40 mujeres líderes de México. Según Business Insider, es la mujer número 69 a nivel mundial con más influencia en Twitter en el tema de tecnología. Fue copartícipe de una producción para CNN nominada a un Emmy y su trabajo como comediante stand up ha sido producido por Comedy Central y es excelente. Nació en Colombia en 1982 y desde el año 2000 ha vivido en Bogotá, Miami, Sydney, Ciudad de México, mientras finalizaba una licenciatura en física y luego una maestría en econometría. Así es. Fue consultor en comunicación digital para empresas internacionales y actualmente se dedica al trabajo escenográfico y en cámara. También es una gran promotora de la cultura digital y de la adopción tecnológica como estilo de vida. Un gran porque me dio 1,90 cinta con ese. Entonces si es un punto de referencia, al parecer, cuando voy al lugar, es ahí está Ophelia. Sí, como no la ves. Exacto, exacto. Como no, sí, exacto. Si el escenario soy yo, esas cosas. Y hay algo más ahorita que estamos como que presentándote, algo más que queríamos de saber sobre Ophelia Pastrana. Hay muchas cosas más que puedo compartir, pero para fines de la diversidad quiero arrancar con esto. A mí me gusta hablar de la diversidad en general. Hay muchas esquinas donde nos podemos enfocar, por supuesto, pero también soy el cliente que cada quien maneja su propia diversidad y para mí es importante porque hay una leyenda alrededor de la diversidad que es que a mí no me toca y a ti si te toca no heteros versus LGBT y es como cuanto perdón, pero la marcha LGBT, por supuesto que hay H uno mentalidad a dos, gente bisexual, tres, gente pansexual, cuatro y gente intersexual y o un vato trans y una morra trans o familias de o gente hetero que quiere ir y que están a favor de la diversidad o que les atraviesa la diversidad de algún modo. Lo mismo siento que si nos metemos este cuento de yo soy normal y tú no hay algo ahí que no estamos viendo porque a todo el mundo le toca una esquinita de la diversidad. Entonces justo con el tema de los cargos, yo a veces digo hasta hacer home office es parte de la diversidad porque toca tener consideraciones diferentes que cada quien maneja de algún modo en particular y que hay quien no le gusta porque no va con la norma y es la misma dinámica. Digo no lo mismo que la diversidad LGBT, pero me gozo mucho por ejemplo justo ese galardón de mujeres ejecutivas porque mi executive team es mi gato y entonces que hago yo en la lista de mujeres ejecutivas. No sé yo como como llegué ahí. A veces pienso toma eso mujer 51 que no llegó a la lista. No esté yo con un gato aquí estoy, no esas cosas como se llama tu gato matú 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 sin este soy fan de pokémon, pokémon y mi youtube yo tengo matú cool es un gato. Este entonces sí hay muchas cosas de las cuales para hablar, pero arrancamos por ahí cada quien maneja una diversidad y me topo con cosas raras. Si me he encontrado con gente que dice no trabajo con norteños, con norteños norteños. Sí, sí me he encontrado con gente que dice que no piensa igual de la gente venezolana o podemos hablar de cuerpas, color de piel, desarrollos. Es más, hay lugares que no trabajan con gente que no estudiaron en una universidad. Eso es muy común. La empresa en la que yo trabajé en Inglaterra tenía un tema que tenían demasiadas personas contratadas de Oxford y de Cambridge. Ahí tienes. O sea, yo lo sigmo. Sí, my degree está en una empresa donde era como hay demasiados como tú. Claro. Y entonces ahí donde lo ves, eso también atenta contra la diversidad o la apariencia, no? No he estado en muchas escenarias de ventas y me ha tocado contratar equipo y a veces como la instrucción ha sido personas que se vean de cierta forma. Qué palabras usan para describirlo? A mí yo me divierto mucho. Hace nada, hace nada. Me dijeron el que mexicano internacionales es un mod. La gente dice básicamente que no es una persona morena mexicana. Si no es un palabras horribles para decir lo que quieren decir que vamos a discriminar y tenemos una cultura horrible con todo eso en el ámbito laboral. Esto para mí es demasiado grande como cultura como para confrontarlo directamente, pero a mí me rebasa que la solución del problema del curry sea no pongas tu foto. Te apuesto a pensar en eso? No, no es que es que si yo aplica un trabajo, entonces no poner la foto porque yo creo que me busquen por mí, no por lo que hago. Y es un poco de yo creo que quién eres y tu diversidad es parte de tu formación, te enseña cosas. O sea, toda la gente que ha entrado a un proceso de diversidad adelante en su vida y que no creció con eso y aún quien creció con eso, pero en la gran mayoría de la gente que lo adoptó después o que le llegó, aprendimos cosas y siempre hay una historia que compartir de antes era y ahora soy. No, todo eso siempre hay una historia. Y entonces yo creo que es parte de tu formación como para que en el curry te digan no pongas la foto. Y entonces imagínate lo violento que es el sorpresa es negro. Saben? Me explico? Es mujer, no? Como que en vez de a ver, es que si pongo la foto me van a discriminar porque lo que sea, de apariencia es un poco lo mismo que decirle a una morra no te pongas la falda corta porque te van a tratar diferente. No más bien lo que toca confrontar es hay gente de recursos humanos, dejen de discriminar a la gente por su apariencia. Sí, pero yo creo que ahí también y lo que ayuda es como por lo menos en algunas prácticas de recursos humanos ya hay mucho, mucha conciencia de que hay sesgos inconscientes y que tú no sabes. O sea, como que tú no sabes que tu mente por condicionamiento social equipara, un hombre blanco de cierta edad con un gerente como que al momento, o sea, lo que ayuda a quitar la foto es que si tú seas la persona más buena onda que no quiere discriminar, si es inconsciente, el quitar la foto ayuda. Tipo hay un, hay un software que me encanta que se llama applied, que una amiga es la piel, pero independiente de eso es genial. Es un software para reclutar y lo que hace es quita el proceso. Se ve, quita cualquier dato personal. Tú pones una serie de como prompts o preguntas que los candidatos y las candidatos responden y después las respuestas las anonimiza y las mezcla. Entonces no es como que lees la solicitud entera de una persona. Claro. Evalúas independientemente respuesta a la pregunta número uno y lees todas las respuestas y les vas dando un puntaje. Dos, tres es un software como un case study. Bueno, un caso de estudio que a mí me encanta porque si ayuda mucho. De todas formas tiene este sesgo que es como la gente que es muy buena expresándose por escrito y que puede sintetizar muy bien información va a tener cierta ventaja, pero siento que ayuda mucho y es una gran herramienta. Si todos partimos de este reconocimiento de hay sesgos que por más que los trabajemos, claro, son tan estamos tan condicionados y son tan subconscientes que hay ese como human error que no podemos quitar. Es que ahí me gusta el problema. Sí, o sea, entiendo la solución del software, no más que también hay que entender que se piensa que la diversidad es algo que es como uno add on, no como que es una persona entre comillas normal y luego un clic derecho a añadir gay, no y dos. Se piensa que la diversidad es algo que le quita como que si tuviéramos una visión correcta de la diversidad en todos los procesos de diversidad se aprende liderazgo todos, o sea no hay nada más común que hablar con gente que está en alguna diversidad y que no yo aprendí tal si no yo entendí que no. Y entonces te das cuenta que cuando estás en la diversidad aprendes a comunicar ideas que la gente no espera escuchar, visibilizar, hacer trabajo en equipo, hasta trabajo de manejo de paciencias o impaciencias o de la frustración en tantas cosas. Y entonces te das cuenta que la diversidad debería ser algo que debería ser son after. Y bajo esa misión, entonces es importante saber que alguien es hombre, mujer, cuerpas, movilidad, este si es transnacional, si tiene educación de universidad por fuera, puede ser algo súper punk en un equipo de desarrollo de lo que sea web, digamos, traer a una persona que está en moda. Puede ser súper punk poner una mujer en despacho solo de hombres y entonces ser horrible para esa mujer. Es verdad, sí, pero justo porque sería horrible, porque y ahorita voy con eso, porque la misión es justo invisibilizar que esa mujer es mujer hasta el punto de la contratación. Sabes? Entonces volviendo al tema, a mí me salta mucho que hasta en lo laboral existe esta como misión de invisibilizar las divergencias y las diversidades, no más porque no voy a hacer que te discriminen. Y eso yo creo que retoma lo que yo más veo de la diversidad, y es que el problema es que le llaman inclusión al cómo se soluciona esto. Ese es el problema. Curiosamente, si no me va a posicionar en contra la inclusión para nada, háganlo, contraten gente diversa, por favor. Pero el tema es que imagínate que tenemos una escuela y en esa escuela hay un bullying y nueve niñas bulleados. Y lo que estamos haciendo es el equivalente de ir con esos nueve niñas y decirles y para cuando la marcha se fuerte, be brave, no? Love is love. En vez de ir con el bully, el problema de la diversidad no es la inclusión, es la exclusión. Quieres que tu empresa sea muy buena para mujeres? Muy bien, o capacitas o despides a los a las personas misoginas. Quieres que tu lugar de trabajo sea buenísimo para la gente LGBT o capacitas o despides a las personas homofóbicas, las transfóbicas y poseer xenófobas, reciclasistas. No, como que el problema es que si no nos bulearan, no estaríamos haciendo esto. Las empresas y los lugares de trabajo y la vida en general es diversa por naturaleza. Claro, me encanta esa idea. Todo fluido. Es el concepto de los bullies. Exacto. Es que la atención está del otro lado y aplica en millones de lugares. En vez de tener un vagón de mujeres que se pretende que sea el único vagón seguro del sistema de transporte de paso, que no lo es. Además de un vagón torito. Ah, estás manuciendo, te vas al torito, te quedas ahí todo el día. Me explico? Claro. Este y el tema es que en vez de tener un parque con una zona especial segura, tendríamos de tener un espacio donde ahí se pone la gente violenta para que todo el resto del parque sea seguro, no? Por la gente agresiva, saque su agresión entre ellos. O algo así. Podría funcionar. O sea, el problema es que le ponemos el enfoque de la solución de la diversidad a la misma gente que ha sido vulnerada. Claro. Entonces ahora me toca a mí responsabilizarme por mi vida y por la vida de la gente agresiva. Todo el día me preguntan entre esas por qué te odian las terf y yo así de no sé todos porque tienen problemas. Es el problema de preguntarte. Me llama mucho la atención esa pregunta. Como si tú pudieras saber. No es irracional. El odio es irracional. Como si tuvieras algo que ver, porque justo el odio que le enciendras a esa persona no tiene nada nunca que ver con. Además que la gente se conflicta con las cosas. Tú vas por la vida muy normal, muy casual y la gente se ahoga en sus propios problemas alrededor. No puede ser. Y ahora tú eres quien es valiente, sabes? Yo soy así, no como que mi vida es como yo la llevo. Ya cálmate y tú supera tus temas. Por favor ve y trabaja los y vuelve. Si quieres, si por algún motivo de cariño lo necesitas, yo te puedo educar, pero no es mi responsabilidad educar absolutamente nadie. Y entonces para mí es activismo. A veces sentarme con gente y platicarles acerca de quién soy, porque en últimas el internet está en tu disposición. Me explico. No hay tantas herramientas para esto. Entonces de nuevo, si hay que hacer esfuerzos de inclusión, porque tenemos una deuda histórica y hay que hacer reparaciones, pero lo más importante siempre es posicionarse en contra de la exclusión. Yo creo que hay más problemas con esa persona en recursos humanos que discrimina a la gente por su color de piel, que en una que tiene X forma de cuerpo o que tiene tal formación o que está en la diversidad, que se tiene que confrontar con esas personas. No son hasta como una idea de resistencia. Sí, la neta, sí, sí, pero eso suele ser que la gente no está tan dispuesta a romper el pacto. Entonces eso, ese pacto, ese es que también creo ahorita me hiciste pensar en algo que tal vez se va mucho más allá, pero hay un libro que a mí me encanta que se llama The Chalice and the Blade. Tal vez si puedo poner la liga, cómo se llama en español? Porque no sé lo pongo, pero es una teoría de la evolución social que dice que la forma en la que vemos el mundo hoy en día está completamente sesgada hacia un modelo de dominación patriarcal como de dominación masculina, en el que justo esta idea de si yo a través de la fuerza te puedo dominar, eso me hace como hegemónicamente superior, no sé qué, y que como esa forma social de comportarnos, de organizarnos y entender el mundo surge una vez que ya tenemos a porque la humanidad tiene mucha más historia en la que no hay historia escrita y no hay escritura de la que si la hay. Entonces de cierta forma es como el registro empieza muy reciente. Entonces lo que dices es como no, si te vas más atrás, hay muchas sociedades y muchas civilizaciones que fueron matriarcales, que fueron mucho más equitativas y lo sabemos porque a veces también un dato interesante es por cómo, o sea, cómo eran los entierros y es cuando ves que en una sociedad hay personas enterradas en una pirámide con muchísimas cosas y hay personas que están enterradas con nada. Ya te hablé como una falta de equidad, o sea, hay una sociedad jerarquizada y hay sociedades y hay civilizaciones en las que no ves eso como que la banda se ve que más o menos era igual y que no había estas distinciones, pero empezamos como que ellos dicen como que hordas que estaban como en las orillas de la humanidad y las civilizaciones más pacíficas empiezan a invadir, traen esta edad y guerra. Entonces, entonces qué pasa para el momento que desarrollamos la escritura? Ya estamos tan clavados con esas ideas que ese se vuelve como el lente a través del cual entendemos a la humanidad y a nosotros mismos y tenemos esta idea de la humanidad. Man este el hombre es violento y agresivo y el mundo es como de los más fuertes y teorías como evolución. Y este libro lo que plantea es como no, no necesariamente es así, es más si te vas y ves pinturas rupestres, lo que nosotros hoy en día interpretamos como cazadores con palos y cuchillos, no son danzantes con ramas y hojas viviendo la vida en paz, pero es como que estás tan acostumbrado a verlo de cierta forma que crees que ese es el default y siento que eso pasa hoy en día, ya que es justo. Yo también pienso que la diversidad es lo que hay y la verdad, la mayoría de la gente pues no es la mayor gente, solo quiere vivir su vida, pero tenemos como históricamente esta permisión hacia los bullies, hacia las personas agresivas, las personas hegemónicas, las culturas y los sistemas de pensamiento agresivos y hegemónicos. Y estamos tan acostumbrados que justo es como tienes que doblar todo lo demás hacia eso, en vez de reconocer que el problema está ahí, pero no está tan arraigado. Tanto así que, por ejemplo, la palabra acostumbrados para hablar en general y no es no lo va contigo, es que así no lo enseñaron, sabes? Nos toca hasta reconsiderar el lenguaje. De paso, también había mucha gente que a lo largo de la historia se ha encargado de crear una leyenda de supremacía masculina, que luego ayuda perfecto a la con, por ejemplo, más que comprobado que las mujeres y gente intersexual y gente no binario, como sea que se hubieran presentado en su momento, también cazaban mamut. Este el lobo alfa y todo ese cuento de lobo líder y demás es falso. También se comprobó hace muchos ayeres. No existe tal cosa como que existen alfas y betas y todas estas cosas que existen dentro de la cultura tóxica de la masculinidad. Y luego una más interesante. Se cree que hay diferencias hasta neuronales entre hombres y mujeres. Entonces, que dicen que las mujeres hablan mucho, su cerebro está cableado para hablar de más y no sé qué. Estadísticamente hablando, las mujeres no hablamos más en cualquier espacio donde se mida porcentaje de participación y demás. Resulta que las mujeres siempre hablamos menos. De hecho, si te sientas a hablar diez segundos con cualquier morra, casi siempre vas a ver esa historia de es que yo siento que soy más callada, sino que le rascas un poquito y te vas a topar que hay una cultura de aprenderse a callar dentro del espacio de la mujer. Y entonces de dónde sale el cuento que las mujeres hablamos mucho? Bueno, resulta que no solo estadísticamente las mujeres hablamos menos, sino que no se interrumpen más. Entonces la leyenda de que las mujeres hablan más vienen de hombres misóginos que dicen las mujeres hablan demasiado y esto ha permeado a la ciencia. Ha habido gente que ocupando la ciencia de la medicina ha estado buscando algún dato que apoye. Esto que resulta que es ciencia muy mal llevada. Hay todo tipo de cosas muy mal hechas desde la medicina del género, porque digamos que digamos que habrá quien anda por ahí diciendo que yo siempre tendré una genética X, Y eso me define lo que sea. Bueno, las medicinas detrás de los hombres son así, y las mujeres son así se hace investigando con gente que dice eres hombre llena, no hombre. Yo creo que en una cantidad muy minoritaria de todos estos estudios le levantaron cariótipos, o sea pruebas genéticas a las personas del estudio. Entonces hay todo tipo de errores alrededor de esto. Hay una cantidad ridícula de medicina que se planean las dosis alrededor de lo que se consigue con investigaciones que siempre comienzan con ratones. Y entonces hay una ciencia entera de cómo se investiga sobre ratones las dosis y los consumos y demás. No? Y resulta que nunca se investiga con ratonas. Siempre se extrapola. Se asume. Es que es que si investigamos con ratones, entonces tenemos que controlar por un tema hormonal y vean la misoginia social, porque es que los ratones no tienen hormonas. Las mujeres sí. Y con todo perdón, pero ese cuento de cuando hablemos esto en seres humanos que dicen que es que las mujeres somos hormonales y los hombres no. Y desde lo siento, pero el momento que existe una cultura de es que el hombre es el que golpeó la pared y la rompió. Yo creo que eso también es una expresión de algo que podría estar potencialmente asociado a algo hormonal. Y eso porque no existe tal cosa como hormona de hombre, hormona de mujer. Entonces hay ciencia que está muy fallida y está hecha alrededor de la noción de que el hombre fuerte, mujer débil y tantas cosas más en el deporte en particular por largo y tendido este tema. Pero existe este cuento de que las mujeres por definición y por nacimiento somos más débiles, no? Entonces que por consecuencia, por eso las mujeres trans estamos haciendo trampa, pero es totalmente falso. Es muy fácil encontrar mujeres que encuentran un espacio atlético donde dominen a hombres, no? Y de paso también parte de lo que sucede es que más bien hay discriminación sistémica de chiquis, porque una niña que corra mucho es de no, 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 siéntate. Es un niño que corre mucho. Así son. Y entonces desde peques se les permite a muchas personas entrenar siempre y cuando entren en el rubro masculino. La clave de eso es como hay muchas mujeres que evitan seguir entrenando cuando es que me estoy poniendo muy musculosa. Sí, y el castigo social de ser una mujer masculina y no le vas a gustar a nadie. Porque se asume que músculos es hombre. Sí, y aparte se asume que otra otra cosa que yo digo es como se asume que tu fin en la vida es atraer a hombres, a otras personas, particularmente hombres. Y es como si el caso es que justo volviendo al punto, por eso es que insisto que existe esta noción de que la diversidad nos toca solo a las personas de la diversidad. Y aunque digamos que tú estás en un espacio hegemónico, que además veamos que es un espacio hegemónico, hombre, blanco, cis, hetero, amatonormado, neurotípico, este dentro de la hegemonía de la movilidad con una cuerpo específica de cierta belleza hegemónica, pudiente, este del norte del planeta. No, pero ya no entró nadie. Nadie es un grupo muy pequeño de personas. La hegemonía, la supuesta mayoría es minoría. Ahí es cuando te das cuenta que es opresivo. Es más, para ejemplificar esto, el qué tan opresivo es el proceso de la hegemonía. Hay cuatro millones más de mujeres que hombres en México. En qué momento hay que hacer grupos de minoría de mujeres? Exacto, no? Así de fuerte es el proceso patriarcal que nos hace pensar que las mujeres somos minoría. Wow. Y entonces dentro de toda esta lógica te percatas que tenemos un tema acerca de dinámicas de poder, acumulación de riqueza. No, por eso también hay que hablar siempre acerca de reparaciones, porque no solo es un arreglemos el tema ahorita. También hay que tomar en cuenta que sí, si hay que hacer espacios para que las mujeres se puedan desatrasar de todo el entrenamiento deportivo que se les negó creciendo o toda la acumulación de riqueza que se le ha negado a ciertos grupos específicos de personas. Y no más a veces por mero color de piel, como que es ridículo pensar que solo es ahorita cuando tenemos esto que viene desde hace mucho tiempo. Claro, un gusto y a mí se me hace también ahorita que la gente dice, porque ya hemos hablado de esto con otra persona en el podcast, que es Ceci de la Vega, que decía como aquí la gente le hace el comentario de ay, qué suerte que trabajas en esto porque está súper de moda. Y es como y a mí también cuando trabaja en universidad de inclusión, es un poco la gente así como de ay, bien, que ya sabes que está yendo y la gente a mí me llama mucho la atención. La gente que se desespera de cosas de la diversidad como la sirenita o como de ay, qué forzado está en todas partes. Es como no sabes que estuvo en todas partes por siglos. El racismo como lo que estuvo bien forzado ha sido el patriarcado, el racismo como cuando yo pienso en force. Sí, y digo como esta supremacía blanca de hombre de cosa tengo una cosa que es casi imaginaria. Eso se me hace muy, muy forzado que por quién sabe cuántos años en Estados Unidos las personas negras no podían acumular riqueza. O sea, eso está forzado y que por años y años había tipo en el cine, no había historias de personas LGBT. O sea, yo era adolescente cuando empieza a salir como una comedia romántica donde el personaje LGBT no es trágico y muere. Eso se me hace el force. Entonces me llama mucho la atención que igual nuestra atención y forma en términos está tan sesgada que esto, que termina reflejando mucho más la realidad, se nos hace el force. De hecho, los personajes LGBT hemos estado ahí, no más que siempre hemos sido malvados, villanos, villanas. En todas las películas del renacimiento de Disney, o sea, un re león sirenita en esa época, todos los y las villanas son personas queer. Sí, a veces basados en personajes reales, camina como de cierto modo. Jafar se maquilla. Hay una sola está basada en Devine. Exacto. Sí, yo lo digo de broma, pero si creciendo toda la vida te dijeron que la gente queer es de no confiar, nos sorprende que hoy en día exista gente adulta que no confía en gente. No tienes de broma porque no solo es Disney, pero a lo largo de todo el camino nos dijeron que no es gente de confiar. O acá hay otro tropo muy común. La gente villana malvada que está haciendo daño, se te hace. Aparte de ser villanos, son bisexuales. Están dando cuenta de eso, porque nos ejemplos hay una película así. Sí, claro, sí. O sea, si te muestran a una mujer villana para recalcar qué tan mala es, acto seguido va y le da un beso a otra mujer y después, no y asumen y se presenta como una persona heterosexual. Comienzo y es un poco de claro. Ahí está otra vez. Y de nuevo, a ver, yo no estoy en contra de que se cuenten las historias del porno drama o de el malvadismo de la gente LGBT. Son historias. Lo que está en contra es que son las únicas que se cuenten. Eso que yo tuve que cumplir 16, 17 años antes de que hubiera una comedia romántica donde la persona gay conoce a su novio y esa es la historia total. En vez de que lo hagan todo este drama y demás y justo el porno drama, el problema es que esas historias y son reales. O sea, hay gente que si se le vuelve la vida más compleja, hay gente que convive con su diversidad de tal modo que pues no, pero no es por culpa nuestra. Es que de nuevo, si la gente no se pusiera idiota alrededor nuestro, no tendríamos problemas para hacer quiénes somos. No hace nada. Está hablando con una persona que es experta en esto, los transhumanismos y me hacía que desde la tecnología no entiende por qué en el proceso del deporte no se ve todo lo que funciona con este, todas las olimpiadas de movilidades diversas como el futuro. No es un porque no tenemos un espacio donde dejan que la gente haga con su cuerpo, lo que sea donde para correr más rápido es mejor tener Blades, porque de hecho los Blades este están limitados en tamaño y forma para entrar dentro del estándar de la movilidad supuestamente estándar. No vaya a ser que una persona con Blades corra más rápido que Pastorius. Exacto. Y entonces decía un poco del imagínate desde el Pistorius. Imagínate que desde el transhumanismo más bien se viera como de que aquí se está desarrollando el filo del límite del cuerpo humano. No, yo puedo hacer más porque ahora estoy aquí en esta pieza de tecnología y entonces imagínate, no, pero no se ve así. Claro. Siempre lo voy con esos. Limitado a los alcances que tenía un total. El estándar, el doping. Entonces el tema es como la fórmula uno y en la fórmula uno. Entonces hay límites y obviamente todo el tiempo están tratando de hacer trampas. En la fórmula E acaban de cachar a gente usando lectores de NFC para que cuando estén cerca a los otros coches más adelante, la fórmula de la de coches como fórmula uno. Esto iba a ser algo muy hereje, perdón con fórmula uno, pero con coches eléctricos. No es como fórmula uno, pero bueno, son ese tipo de coches y el tema es que los cacharon con lectores de NFC y demás para levantar datos de telemetría de las ruedas de los coches competencia para que en tiempo real puedan saber no solo de su coche, sino de quienes rodea. Se están robando datos, no? Bueno, que si es legal o no es una gran pregunta, porque bien que podríamos decir que capaz de los 60 se están escuchando la radio de los pits de Ferrari, o sea, seguro también, no? Pero el punto es que existe. Hay una norma y la banda le está tratando de revueltas. Eso en el deporte está súper penado. Esto del doping. Y el tema es que si tú lo permites, entonces en esencia tienes que tener una plática de hasta dónde vamos a dejar que la gente desfigure porque lo ven así su cuerpo con tal de avanzar. Pero del otro lado, el doping es ciencia que existe. Entonces hay alguien que genuinamente está todo el día tratando de decir, bueno, pueden comer comida que puede fomentar el desarrollo de testosterona, pero no pueden inyectarse testosterona, no? O sea, hay gente que está tratando de decidir el límite de la humanidad en vez de aceptar que la gente sí está haciendo estas cosas. Y más bien, porque no regulamos el que tanto de hecho, para desarrollar buena ciencia alrededor de lo que se consume de modos ilegales para el doping, no? O sea, también podríamos abrir la puerta un poco a que la gente modifique sus cuerpos. O sea, eh, para habrá algún límite que dices, ok, esto ya es tóxico, esto va a fomentar toxicidades, pero en vez de aceptar que hay gente que se dopa y trabajar con eso, entonces dónde podemos tener un límite de esto puede hacer que un desarrollo de una no digo lo que me decía esta persona también es que aboga por atrás humanidad me decía yo quiero unas olimpiadas de orcos, este contra robots, no? O sea, yo quiero ya que lleguen con y es de ok, cálmate. No, es que vive en el futuro. Sí, pero bueno, lo traigo aquí para decir que hay algo moralismo en ese proceso. Entonces, por ejemplo, la medicina, la medicina asume que la vida es como esta vida base. Algo te pasa, te enfermas y entonces la ciencia de la medicina es cómo te recupero hasta allá. Recupero, no hay mucha medicina detrás de él. Te quiero devolver a la entre comidas normalidad, pero de esta es tu vida y cómo trabaja un súper hábit. Eso no se trabaja. Hay una ciencia inmensa, una cosa que se llama nootrópicos, que son químicos que se consumen para supuestamente estudiar mejor. No sé qué. Y el tema es que para estudiar mejor, para enfocarte a performance, ser menos depresa total. Exacto. Y es los nootrópicos. No se investigan tanto porque es que es que el diseño del cuerpo humano es perfecto, pero es súper imperfecto. O sea, no, además un poquito como el, como la historia. También los parámetros de un cuerpo normal se han sacado muy recientemente ya cuando la humanidad estaba enferma. Total. Entonces pensar que quieres llegar a ese promedio cuando ya ya está bastante deficiente es una tontería. Sí, total. Y regresarte a eso y que cualquier parámetro quiera llevarlo a esa media que de por sí ya está enferma. Es como el total total. Entonces hay una plática que tener ahí acerca de cómo hay unos procesos de la diversidad que no nos dejan ver, porque la diversidad también trae ese castigo moral y no tu vida es normal y ahora y ahora es gay. No, en vez de que ser una persona, la diversidad le añada a tu acervo de conocimiento, sabiduría, expertis. Digo, yo no le quiero desear ninguna experiencia de vida a nadie para que sea buena persona, pero si es totalmente real que la gente que convivimos con la diversidad salimos con los aprendizajes que nos forman. Cabrón, no? Y entonces no nos enseñan a ver eso. Yo por eso me gozo los espacios de la diversidad, porque es que toda esta gente aquí ha sido tocada por algo y podemos compaginar sobre la empatía, conocer gente, no? Versus un espacio hegemónico y es forzado. No lo ves mucho, que siento que es. Y esta es una cosa muy común que mucha gente siento que ubicar este ejemplo de chavas que es como solo me la quiero pasar bien y entonces van a un antro gay porque ahí no te acosan, porque es un espacio seguro, porque ahí entonces es una cosa muy común y es. Yo también siempre lo he sentido. Es como los espacios más seguros, más divertidos, más como con más apertura hacia como un intercambio de ideas. Y tú alguna vez diste un ejemplo increíble en algo de trabajo que es este justo. Hay un motivo por el cual San Francisco y en ciertas partes de California, como que el movimiento LGBT donde el movimiento LGBT era muy fuerte. También surge tanta innovación en tecnología, porque que tu mente esté abierta en un ámbito te lo abren otros. Este y eso se traduce en muchas cosas. Y ayer también hablábamos de hace poco. Hablamos con otra invitada de esta visión de la diversidad y como la diversidad de el cuerpo, como la interfase, como dice Arlie, con la que vas por la vida, es una gran oportunidad de innovación y de es como un plus, pero que estamos tan acostumbrados a ver como un como. Ah, qué triste. Y eso viene a veces desde los medios. O sea, todo el día nos dicen que valiente. Y la verdad es que lo que diría es que paciencia no es como eso. Eso sí desarrollas. Exacto. No es eso. Yo estoy diciendo que más que más puedo ser. Yo sé yo, no, pero el proceso aquí es el como la diversidad nos afecta en millones de esquinas muy positivas, muy positivas. Todas, todas y de la diversidad. Podemos sumarle cosas que normalmente no saben como la diversidad. Hablar con acentos, puedo ser boomer en oficina de millennials, este pizza con piña, pizza con piña, pizza sin piña, usar computadora donde la gente usa máquinas de escribir, usar máquinas que van a usar más. Yo tengo una mía que se siente muy discriminada porque nos volvamos de ella por usar más. Porque usa mouse. Ok, es que es muy fan de usar el fan de su mouse. Ajá, es fan y le encanta el diseño. Yo conozco gente que usa stylus, que de paso es una para esto del túnel metacarpia. No es una gran elección de aprendizaje, porque la mano está más desarrollada, según para usarla un poquito así como de lado. Si tocas piano, vas a tener un metacarpia. No se usas más teclado también. Si usas el stylus, como está de lado, entonces no te doy la mano. Es pues tanto tiempo, sobre todo si usas computadora mucho. Entonces hay gente que trae una como suerte, como superioridad moral en el diseño. Cuando vea a alguien que usa un mouse, porque es al revés, es como de oye, si estás exacto, sigues con más en esa época. Justo la esta amiga nos mandó una vez. Es que yo vivía con esta mi otra amiga. Éramos muy cercanas y nos mandó screenshots. Ella subió una historia usando su mouse y cada quien por separado le mandó casi casi el mismo comentario. Jajaja, porque vives en 1844. Y yo le mandé algo así también como muy parecido. O sea, y eso es como un exome. Pero sí, también es un tipo de diversidad que entra. Mira, de hecho, yo siempre he dicho que ser transnacional es parte de la T. Entonces ya no lo digo mucho porque ahora sería la cuarta T. de repente la policía de tanto escucha los mecos. Sí, que dijo que sí, pero el tema es este naces y te asignan una identidad de donde naces, la quieras o no, no creces y capaz y te identificas como de otro lugar, con un espacio cultural que no es el supuestamente tuyo, según lo que se te asignó al nacer. Y entonces habrá quien busca cambiar eso y migra y migra. Y a veces por motivos se da. Habrá quien solamente lo adopta culturalmente. O sea, si hay transvestismo de la transnacionalidad, un abrazo a mis amigas otakus y hay algo que decir. Entonces, como igual creciendo capaz y tú no te identificas con de lo que se te asigna también al revés. Entonces hay hasta disforias de la nacionalidad y ya cuando cambias quién eres, vas a emigrar en lo que sea en el otro lugar, sufres para que tenga un documento que diga que eres de allá. Y cuando te lo dan, se lo muestras a alguien y todavía te van a decir lo mismo que me dicen a mí por ser transgénero. Tu genética no es de acá, no? Igualito. Hay gente que genuinamente cree que la nacionalidad viene en la genética. Y entonces te topas que ser transnacional tiene paralelos con ser transgénero. Lo que pasa es que el choque cultural transnacional se dio hace mucho tiempo. Digo, hemos sido personas nomadas desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, siempre. Sí, exacto. Pero a cambio de siglo pasado 1900 apareció un set de tecnologías que permitió que fuéramos personas nomadas en masa. El tren, el avión, el camión, este el barco. Todo eso apareció más o menos no para que funcione en masa hace muy poco. Sí, tanto que hacia mil ochocientos noventa coma mil novecientos diez tuvimos un genuino choque cultural global donde mucha gente comenzó a emigrar e emigrar en masa. Y esto entonces puso muy en duda culturalmente hablando del que es el de acá. Una de las pruebas de que este fue un momento de choque es que, por ejemplo, México hizo su primera ley de inmigración en esta época. México fue colonizado por la primera ley que quiso decir quién es de México. Se hizo en mil novecientos y tantos y entonces te sienta cabeza de cómo aquí es que importa. Y hay gente que con la mano en la cintura te va a decir si es que ser de Nueva York es tener algo de italiano. Te estás escuchando en voz alta lo que estás diciendo, no pueden decir lo mismo de gente argentina o gente peruana, no es ser de otro lugar, ser de aquí y es perdón, pero eso es porque justo más o menos en esas épocas como llegó la inmigración inmigración y entonces fue cuando la gente se comenzó a chocar culturalmente hablando con el que es ser de algún lugar, no? Y ahí es que se comienza a desconectar culturalmente la genética y la ubicación o la localidad. Es lo mismo. De hecho, podríamos llevar eso al extremo y hablar de cómo hubo gente que se radicalizó lo suficiente como para creer que tú tienes que nacer en un lugar para ser de una raza superior. Pero es otra plática y el punto es que lo mismo lo vemos cuando llega la ciencia que habla acerca de lo que es el entendimiento del género, una ciencia que ya como en los sesentas, muy nueva, más o menos. Y entonces nos damos cuenta que sin importar cómo naces, puede ser de donde te inscribas. Eso es muy poderoso. Eso es bien cool. Cómo no vemos el tema transgénero como un iPhone 29? Me explico. Wow, no manches, se puede hacer todo eso. Ay, qué cool. Porque además la ciencia que viene es mucho más punk. Ya hay trasplantes de útero. La persona que hizo el primer trasplante de útero, el doctor, un doctor publicó un paper donde dice yo le puedo trasplantar este útero, que no más por si hay dudas de esto, la gente que dona úteros los dona como los órganos en el momento de su muerte. No sé, no hay porque también hay gente que comienza a teorizar que van a robar los úteros a las mujeres. No, 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 espérate, pero son donados. Es igual que los hígados y los pancreas. Exacto. Ajá. Pero bueno, dejando eso de lado, el doctor lo que publicó es un paper donde decía yo le puedo implantar este útero a cualquier cuerpo, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a recibir un tratamiento hormonal en caso de que quiera gestar, que sería el único caso por el cual alguien recibiría un útero de paso. Yo no sabía. Entonces, por supuesto que vimos en la era donde se puede platicar acerca de los derechos del aborto de la mujer transgénero. Por supuesto que vimos en la época donde se puede hablar acerca de que dos hombres cis gay uno se puede embarazar. Y si esto todavía no les causa shock, pues yo soy mujer transgénero. Hay hombres transgénero que se están embarazando. Entonces vimos en la era de la humanidad donde la ciencia está para que los hombres embarazan. Para que las cosas sean posibles. Ya pasa. Cómo no nos da eso el iPhone 36? Wow, no manches. En vez de no hombres embarazados, eso es envidia. Y es de un segundo. Cómo no nos causa sombra? Eso ya está sucediendo. Ya sucede. Si buscas, si buscas trans man pregnant, va a ser una cantidad de fotos. Son hermosas que ya transicionaron. Y es pensar el papá es quien da luz. Me explico y nos dice mucho acerca. Bueno, es que también eso. Esto todavía no es la ciencia actual. Ya conocí gente que por procesos de in vitro, entonces está gesto o está gestando bebés de tres fuentes genéticas. Ah, sí, eso sí. He escuchado bebés de tres fuentes genéticas. Qué significa eso? Pues que tiene papá, mamá y mamá, mamá, papá y papá. O Xadres, porque puede ser gente no binario no padres. Este. Y entonces es una conversación muy divertida acerca de las capacidades de la humanidad alrededor del transhumanismo del cuerpo. Claro, pero no lo vemos así porque ser de la diversidad es. Ay, pobrecita. No, no, no. Y además me sorprende no haber escuchado nunca esta noticia. A mí yo me la gustó mucho porque causa un poco de feature shock. A veces una vez estaba hablando con una empresa de desarrollo de tecnología y me decía vamos a tener que hacer las bases de datos y yo sí, sí, me ha tocado rediseñar bases de datos porque el lenguaje con el cual una vez me tocó rediseñar una base de datos con SAP porque las categorías que se desplegaban cuando quería señalar, cuando alguien de recurso no es que hacer que una persona contratada tenía una discapacidad, era así como impálido. Así como las cosas más ofensivas del mundo. Y dices como esto lleva a llegar a quién sabe cuántos lugares y no quieres que la gente que lo ve vaya por la vida pensando que ese es el término correcto, que si nunca he escuchado como que va con esto y estigmatiza horrible. Y es como justo como algo muy básico de la modernidad es las cosas tienen que ser flexibles. Las bases de datos y las categorías deberían de ser como mutables, porque todo el tiempo estamos evolucionando y descubriendo nuevas categorías. Y quieres hacer una base que va a durar y ser sostenible en el tiempo. Claro, no. Y volvemos al tema de que ni siquiera está documentado esto en el cómo hablamos. El tema del lenguaje incluyente es que ahorita nos suena cansado, no? Porque es que tengo que volver a aprender y pensarlo así, pero, pero hay que entender que uno fue escrito por gente misogina. Claro, es que lo que no tenemos presente, porque somos personas que estamos a favor de la diversidad, es que hay gente que actúa a favor del odio por diseño. O sea, hay gente que se ha sentado a pensar cómo hacemos para excluir a mujeres. Ya que me explico. Y lo digo porque existe un esfuerzo súper marcado para no decir presidenta, no? Es que es el ente que preside el lenguaje, no sé qué y te volteas y dices casualmente si dicen sirvienta, no? O del otro lado es que la RAE no avala lenguaje incluyente, tampoco avala la palabra feminazi y ahí van a usarla sin problema. Claro, no? Pero según la RAE, si yo digo es que ahí vienen los del equipo de fútbol, yo debería de asumir que eso pueden ser mujeres. Cómo vas? No? O sea, te dicen y estamos en un podcast que no escucha. Ahí viene el equipo de fútbol. Qué imagen vino a tu mente? Claro, la de las tibis. Sí, total. Entonces decir la ingeniera no esté la doctora. Eso también es lenguaje incluyente, pero hay gente que se opone. Ahora México tiene un poco de deuda cultural con eso porque solía ser. Y hay quien lo pone en duda porque yo no lo viví. Entonces lo hablaba con muchas personas, pero por lo general me lo confirman. Solía ser que la doctora es la esposa del doctor, como supone que las mujeres no trabajamos. Entonces si es que mi mamá tiene un doctorado y mucha gente en México le dice doctora. Ah, le dice doctora. Qué bonito. Eso me parece hermoso. En Colombia se habla mucho de la música. Mi amiga es música. La música. Sí, que es una causa raro porque aquí la costumbre es ir. Mi amiga es músico. Está muy marcado, no? Ni lo había pensado. Pero el tema es que de nuevo volvemos a los del equipo de fútbol, no? Y entonces solía ser que si la doctora era la esposa del doctor, porque supone que las mujeres no trabajamos, entonces pues ahí viene la doctora, es ahí viene la esposa del doctor. Eso pasó. Por ejemplo, aparece en Roma la película. Hay un momento donde hablan de la doctora y el después del doctor. Justo por eso tengo este ejemplo. Pero por eso es que entonces hay algunas mujeres que defienden a capa de espada. Yo soy la doctor como él, no? No, que son. Suelen ser mujeres de generación anterior que se les digo. Negarías. Sí, exacto. Yo soy el ingeniero. Me explico. Yo no soy ingeniero, yo no soy la esposa del ingeniero, yo soy ingeniero como él, pero ya era moderna. eh, pues estamos reconsiderando otra vez el cómo se habla, no más porque paso número uno aceptar que hay mujeres en cargos. No, no, porque yo mando un mail. Vale, ingeniera a visitarte para ver eso. Tu mentalizas que viene, no? Si no te sorprendes. Es como tengo una amiga que trabaja en producción de audio audio producer y le pasa mucho que audio engineer, perdón, es ingeniera de audio y le pasa mucho que justo la gente se sorprende de que es mujer o le cuestionan el como oye, pero tú puedes cargar las bocinas o no sé qué. Y es como una cosa que siempre, 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 siempre se está enfrentando y es justo si como en inglés es audio engineer, mucha gente cuando ella llega se sorprende y es como el ingeniero. Ay, el ingeniero dónde está? Claro, sí, yo que trabajo mucho con mujeres en espacios de mujeres o de gente de la diversidad y demás, no? O sea, no por ser separatistas, sino simplemente espacios que están convocando más a mujeres. Lo que más escucho siempre es que cuando se trabaja en espacios donde hay mayoritariamente mujeres o solo mujeres, es que no se están teniendo que comprobar constantemente porque no solo es hacer tu trabajo, sino también es comprobarte con tu jefe que sí puedes hacer tu trabajo. Me explico es como doble carga. Sí, ajá. Sí, es ese cuento de ah, te gusta Star Wars? A ver, nómbrame todos los stormtroopers, no? Compruebame que te gusta. Enordame que te guste. Cuando es el cumpleaños del primo de George Lucas. Ajá, exacto. O sea, no solo es hacer tu trabajo bien, sino luego validar que sabes hacer tu trabajo y entonces eso genera doble desgasto. Pero de nuevo, es problema de las mujeres? No, no. Es problema de la gente que no sabe trabajar con mujeres o con gente de la diversidad para ese chiste. Quizás planteo mal la pregunta, no? Pero como los hombres podríamos plantearnos que fuimos enseñados de forma incorrecta. Ah, claro. Hay quienes ya están conscientes, los que no están conscientes. Cómo llegan a esa pregunta? Por favor, lo estamos. La verdad es que sí, por eso es una sociedad patriarcal, pero yo he aprendido lo siguiente. Yo creo que también se vale liberarnos un poquito de culpas, no? O sea, es un sistema que se creó alrededor nuestro y en eso nos formaron. Hay una cantidad de cosas que vienen de la masculinidad tóxica que son muy, muy sutiles y ahí están. Entonces, por ejemplo, en el deporte viendo el deporte, no haciéndolo, quizás haciéndolo también, pero viendo el deporte existe una cultura de soltura emocional, no? Entonces hay gente que va al foot, sobre todo hombres, porque ahí es donde pueden llorar, gritar, sacar y soltar el amor, nalguearse, darse cariño, abrazar, no? Por fin pasa todo eso, si pasa todo eso, gritas, nadie abraza, se golpea, ajá, exacto, porque puede ser una persona emocional, qué ritual, no? Sí, sí, entonces entender es eso tóxico, no necesariamente, pero hay gente que lo vuelve tóxico. Yo creería que lo primero para mí la solución de la diversidad y los problemas de la diversidad, aparte de enfocarse en la exclusión, es que enfocarse en la exclusión es mucho más difícil que en la inclusión. Por supuesto que en la oficina es fácil decir si contratemos gente diversa, pero no hay ni una sola política para facilitar acceso, para defender, para importar si te pasa algo. No hay nada de eso. Entonces, bueno, buenos días, Sofi, wow, donde me convocaron, no? No, como que de repente tú ves aquí todo un incendio. La diversidad son intercambios culturales detrás de todo. Si le rascas a ver, volvamos al tema transnacional, que me gusta este ejemplo porque la cultura transnacional pasamos por un choque como humanidad muy fuerte que nos llevó a sentar cabeza, que sí es bueno que exista gente transnacional y todavía hay quien se opone. Pero el tema es que entonces ya hay cultura de la aceptación transnacional y por consecuencia se ve bien conocer gente transnacional. En la gran mayoría de los casos, cuando eres una persona transnacional y conoces a alguien, hablas de dónde vienes, no? Si eres una persona peruana, wow, como le dicen allá a Pitillo, popote pajita, no? Como le dicen? Los insultos, no? Mira, esa es la misma palabra de paso para la gente que defiende el lenguaje de la RAE, que es único e inmutable. Esa es la misma cosa. Jaqueca, cruda, chucha aquí, ratón, guayabo. Es la misma cosa, no? Si no más que si tú le dices a alguien, tengo tengo mucho chucha aquí, no? Aquí no te así tienes que que dijo este. Este y entonces si le rascas, ojalá pudiéramos ver la diversidad así con curiosidad, no? O sea, a ver cómo temas de movilidad, no? A mí me parecería lo más cool sentarme, analizar desde la nerd es el desarrollos, empresas, quién, cuándo, cómo se confronta, porque cuando tú estás en esto, todo el día estás merdiando de tu diversidad. Claro. Y luego conoces a alguien que está a un milímetro de ti y tiene experiencia totalmente diferente, no? Este la cantidad de medicina que aprendes, no la cantidad. Y entonces eso es un intercambio cultural también. Claro. Así que yo traigo la filosofía siempre de pensar, no el confrontar a la bandita desde el porqué eres así, no? O sea, si tiene algún tío homofóbico, misógino, lo que sea, no lo confronten por un tío. Eres misógino porque igual y lo es, no? Confronte lo que te hizo pensar eso. No? Cómo llegaste a esas cosas que los gays son débiles que te hizo llegar a esa conclusión? No podemos hacer unas conversaciones. Entonces internamente le empiezas de la misma pregunta y propongo ver todo lo de la diversidad con curiosidad. O sea, esto es totalmente real. Es como las mujeres para no cómo le harán las. No? Y te vas a dar cuenta que es que es que tengo un privilegio muy cabrón, no? Y entonces a lo mejor el tema de los privilegios, lo difícil de reconocerlo y ya que lo tienes, lo correcto sería aunque no es la obligación de nadie tampoco, pero ojalá sería bonito que tengan esta bici, esta visión. Lo correcto sería trabajar para que no se necesite ese privilegio para que la gente pueda estar donde estás. O sea, es un si arranque adelante en la carrera. Entonces tengo ese trabajo porque para llegar acá se necesita tener este. No, cómo es? Cómo trabajo yo para que no se necesite eso para llegar acá? No se preguntan los vamos a hacer con millones de privilegios y ahí está la chamba y entonces puede ser ayudar a gente para que llegue, pero si no se soluciona el que se requiere X privilegio para estar ahí, entonces no estamos, no estamos construyendo el puente, no más estamos ayudando a gente a cruzar a las malas, no? Claro, sí, y no, no, sistemáticamente nada más estás. Exacto. Sí, ahorita que viste en el puente, no sé por qué me imaginé el permafrost. no, claro. Y fue como si, sí, claro. Sí, entonces de la diversidad hay muchos procesos que hablan justo, con el aprender mucho más, no? Yo abogo porque todo se vea con curiosidad, sabes? O sea, cómo le harán las personas intersexuales? No sé, igual y lo hacen igual, no? Porque también es como a mí mis entrevistas a veces me dicen, puedo grabar tu baño, yo qué quieren ver? Este es mi cepillo de dientes trans, este es mi nódoro trans, mi jabón trans, mi jabón trans. Este es mi pasta de dientes, es bi. Sí, total normal la pasta de dientes, no sé, claro, pero detrás de todo, si lo vemos con curiosidad, cuando tú estás en una minoría, siempre te das cuenta muy fácil que hay gente que hace preguntas idiotas, pero que vienen desde la curiosidad. Es muy fácil identificar cuando vienen desde el hate o el rechazo o la ignorancia de que desde la que ayer ayer hablamos de esto, de la diferencia en que alguien se equivoca versus ok, te dijo esa mamada, pero había odio en su corazón. Claro, cuando lo dijo el insulto siempre está en el contexto de paso acerca de la comedia. Pues la comedia es tragedia más tiempo y la palabra tragedia. El invitado que estuvo justo antes acá, que es estando, pero acaba de mencionar ese tema en la fórmula, la fórmula. Pero hay un componente que no se observa mucho. La palabra tragedia tiene un componente de privilegio. Lo que es tragedia para ti puede no ser tragedia para mí. Si yo soy muy privilegiado, claro. Entonces ahí está el enlace en que la comedia es una expresión del privilegio disponible. Si para ti nada es tragedia, porque entonces puede ser chistes de todo. Pero si para ti todo es complejo, complejo de más, entonces porque te lo hace una tragedia, entonces con todo perdón, pero puede pasar todo el tiempo del mundo. Esto sigue siendo tragedia, no? Y entonces hay el enlace. No, por ejemplo, nada más para contrastar. Sé que a ti también te hacen preguntas muy raras, muy incómodas. Vengan del lugar de la curiosidad o no. Me pregunto si hay como cierto. O sea, yo lo que he observado desde el practice como justo hay muchas similitudes, paralelismos muy interesantes entre inclusión LGBT, discapacidad, como que esta parte de no sé, el tipo de cosas que la gente se imagina en el cómo le harán. O sea, hay intereses, hay cosas muy interesantes. No sé a ti como qué tipo de preguntas raras. Bueno, siempre tú puedes escoger, puedes tener sexo derecho a eso. impresiona a mí también. Qué locura. Como de eso? Sí, y bueno, yéndonos más a cotidiano. Preguntan esto tipo en brunch, o sea, de verdad que en la tele y me preguntan por mis genitales y yo así de una chela, por lo menos antes de aguante en vara, no? O sea, calma, no? Y más bobas también así de a poco manejas. O sea, claro, es que este me molestó a mi prima, se bajó del coche y le dijo a poco, voy a ser nefasto como muchos han sido conmigo a poco manejas. O sea, solo le falta una mano, sabes? O sea, claro, y yo así, así en el comentario. También cuando le voy a hacer un poco nefasto, yo como no le digas que está mal estacionada, creí que él iba a decir algo así como nefasto y yo así como si no. Claro, es que eso es verdad. Parte del problema es que existe una prima y esto de paso viene más en nuestros países muy de un camino monocultural desde la religión. Nada en contra de la religión, la religión tiene que ser diversa, es lo único que pido. O sea, en los procesos de religión, si tan solo fueran un poco más a favor de la gente, la diversidad, pero dejando eso de lado, la lección religiosa es que tenemos una imperativa como seres humanos de procrear y cualquier cosa que atente contra eso es problema. Por eso es que hay tanta obsesión genital. De hecho, también tiene el problema que le enseña a mucha gente como a no cuestionarse el que hace en vida y solucionarlo por medio de bueno, yo no sé qué va a hacer, pero va a ser familia. No es más, es lo que defienden la familia, y de paso la familia como la proponen es una familia que está procreando. Hay algo ahí de cómo la gente genuinamente no sabe bien qué hacer con sus vidas, entonces nada en contra de quien decida hacerlo a conciencia de paso, no es este este los embarazos son deseados, no me explico eso, ese es el tema del activismo pro elección. Pero el tema es que hay gente que nomás no sabe que está tomando esa elección porque existe una norma. Entonces por eso lo primero que dicen es un cómo le vas a hacer en vida si no es lo que les pasa por la cabeza. Me explico es eso. O sea, lo que nos toca hacer es procrear. ¿Cómo le haces? No, exacto. Sí, es justo así. Por eso preguntan eso. Claro, no, porque nos han cuestionado que a lo mejor, a lo mejor su misión de vida no es procrear. No me dices eso, no? Exacto. Sí, total les causa shock. Ahora de nuevo habrá quien si lo adopta y acepta comisión de vida y eso es totalmente válido, pero siempre y cuando sea la elección no es mi única, mi único requisito dentro de todo este proceso, porque porque soy también este ferviente creyente en el pro choice, donde en últimas se trata de que tú lo elijas, pero por eso les causa tanto shock y lo vuelven todo genital y es una obsesión genital. Si hay una obsesión cañona, pero cocó además porque los genitales tampoco son binarios o sea, hay genitales intersexuales, hay hombres con vulva y hay mujeres con falo y entonces. Y dentro de los mismos genitales hay una, hay un mundo de diversidad y también hay mucha gente que crece con como, o sea, ya hay como operaciones estéticas porque la gente también cuando hay cierta como una visión hegemónica de cómo se debe de ver gente que crece con igual como ideas y como inseguridades que no la tendría si la sociedad no te lo hubiera impuesto y si literales o sea la virilidad al tamaño genital, no? Y es como de jule van por donde no es de hecho tan. No es la prueba que no nos la pasamos viendo los genitales a las personas para ver si son hombres o mujeres. O sea, no más pedimos los pronombres máximo en el caso tratamos de esconder la pregunta de pronombre dentro del nombre y tenemos una rara asociación de ciertos nombres son de mujer que es falso. André, Andréa significa viene de Andros que significa hombre. Exacto. Sí. Y entonces ahí también tenemos unas conversaciones que tener, pero si es impresionante como se van derechito a lo genital. Es como que es que también siento que igual es esta boca del escándalo. No, es que es muy no, no, más bien es una inseguridad interna. Entonces seguramente se están cuestionando mucho el será que mi misión de vida si era procrear y de repente ven a alguien y dicen y cómo le vas a hacer tú? Si a mí me cuesta un chingo. Claro, no están están teniendo su propio shock mental interno. Sí, de nuevo por eso es que me gusta preguntar cómo llegaste a esa conclusión. Por qué? Porque ahí es que te das cuenta que entonces está esta influencer que se burla mucho de la masculinidad tóxica y demás que ayer está hablando en público y hablaba de cómo le gusta hablar de la masculinidad tóxica, pero luego evidenciar que viene de un problema interno, no? Como por ejemplo, se burla de un vato homofóbico, no? Entonces se echa este comentario del vato haciendo un comentario. Es que los gays no sé que la pespa dice es que cuando yo era pequeño, me prohibieron ser afeminado, no? Porque lo que está haciendo es que sutilmente está diciendo chequen como muchos de los problemas. Bueno, primero que toda la gente odiante es odiante desde adentro y además eso se enseña. O sea, nadie nace odiando, nadie nace racista, no? Eso se enseña. Y entonces en ese proceso de aprendizaje a veces se forman esos odios desde la represión, desde es que a lo mejor hay gente que si tan solo se les dejar expresar el cariño por fuera, no? Claro, pero no, no cuando vas al partido de fútbol nada más. Sí, total, aunque me parece hermoso que sucede menos mal. Existe el fútbol para tener salida de eso. Sabes, el fútbol hegemónico que puede ser tóxico por sus otros caminos, pero en fin, no? Oye, me hizo el espacio para que puedan hacerlo. Está dentro de todo. Sanador. Ganito. este nunca lo habíamos platicar. Ahorita me surgió la duda porque no sé. A ti te gustaría tener familia, ser mamá. La verdad es que esto me marcó mucho. Yo comencé a cuestionar muy adulta mi misión de vida, no? Iba en ese camino conservador porque eso fue lo que se me enseñó y entonces le agradezco la diversidad. Para mí es una persona diversidad. Primero que todo es un privilegio. Yo siento que vivir en la diversidad me ha llevado a conocer a la gente mutante más cool del planeta. De paso soy team Magneto. Aviso yo por mí. El invitado que acaba de estar el día de hoy, Enrique a mí me recuerda muchísimo al profesor X. Tiene mil elementos y entras a su como estudio increíble, todo moderno con una plataforma en la que puedes subir coches a un segundo piso. Es doctor. Hay que con yo no quiero hacer la paz. Yo quiero eliminar las hegemonías. Es controlado de metal y exacto controlado del metal. Pero el punto es que si me lo comencé a cuestionar mucho más adelante en vida y todavía siento que tuve la suerte de porque a veces se vale cuestionarse las cosas y llega a la misma conclusión, no? Si, si se vale. Hay un caso que le pasó a este Elisa Sonrisas, que es una comediante bien cool que en Twitter le dicen me haces cuestionar la sexualidad y Elisa le responde cuestionatela cien veces que tiene, porque es como si fue algo malo que tiene. Y entonces hay algo ahí del igual y te lo cuestionas y llegas a la conclusión de si quiero tener familia, no el camino que se supone que no se debería en el mundo progre, no es de no si si quieres una persona monógama tener familia, no? Pero ya que te lo cuestionas, a lo mejor tienes motivos para entender por qué lo quieres y que te valida y que te construye y cuáles son tus inseguridades. Es mucho más fértil, no? Ya que tienes una respuesta porque quieres hacer las cosas en vez de que es porque lo que se hace es lo que me toca, es lo que me toca y entonces dentro de este proceso, pues yo con el esperma antes de transicionar pensando que era algo que me iba a perseguir más adelante. La verdad es que un día me espero me sobra hasta la venta si quieren que lleguen compradores. Hagamos una subasta total. Sí, pero también porque llegué a la conclusión de uno, mi vida no lo permite la generación milenial. Somos la primera generación creo que en la historia y si no, por lo menos en la historia reciente, que es más pobre que la generación anterior. Entonces yo y de paso, la generación central y peor no por nada. La generación central están diciendo los Dumers, no? Porque todo es Dumbo, este porque es todo ese desmadre sumado al calentamiento global, cambio climático y las economías destrozadas, guerras, todo eso. Pero el tema aquí es que si encima eso mi vida es de lo económico, no lo permite de algún lugar donde me sienta a gusto. Entonces yo tomo una decisión muy a conciencia de yo creo que sería más chido no, no tener familia. Entonces eso me ha llevado a hacer una investigación artística muy profunda. Yo hago teatro y y buscar lo que hay detrás de él, que es mi arte, cómo se vive siendo artista, cómo se trabaja el el quién soy. Además, cuando puede ser cualquier persona en teatro como si como expuso artísticamente si quiero o no dejar legado, porque es opcional y cómo se expresa y demás. Y opté por al mis 32 33 años en aprender a tocar guitarra y entonces desde ceros y eso ha sido un camino hermoso de súper largo plazo. La música es muy celosa. O sea, tienes dos segundos libres, ensayas la música, la música no tu amiga. Sí, así es exacto. Sí, sí, total. Este los instrumentos no requieren de mucho ensayo. La verdad es que cualquier arte en general, tanto cualquier disciplina, cualquier disciplina. porque me pasa lo mismo con el dron. Claro, sí, es el dron FPV de repente lo te vuelves bueno y de repente lo dejas dos semanas, regresas y estás oxidadísima. Claro, sí, total. Sí, enseñarle cosas a tu cuerpo desde esos procesos de la memoria muscular. Ya no, pero bueno, el punto es que de eso se trata y no más estufa mis 33 34. Tengo 41. Hace un mes me subí por primera vez frente a un escenario masivo a tocar guitarra. Y tienes una foto en Watt. Así es. Sí, pues por eso la puse, porque fue como momento como de culminación de artista de ok. Ya me básicamente lo que me dijo un sí y bien que pudo haber sido antes, pero hubo caminos, hubo pandemia y un amigo que viene de la educación te atracción, pero comienic me dice ya la chiva celda. Me dice ya no puedes andar por la vida diciendo que estás aprendiendo. Si no, ya ya te subiste. Claro que sí. Claro, no, pero no, pero ya como este discurso de no es que yo un poquito tiempo está aprendiendo desde ya te presentaste frente a 300 personas y tocando guitarra. Me encantó la foto por tu cara o girl con la guitarra. Y yo cuando le dije como conocí una persona Taylor Swift era que conocí una persona norteña que me encaminó que hace música le tengo mucho cariño. Además es una persona bien cool y también tiene su camino musical. Comenzó más adelante en su vida también, aunque desde chiqui hizo música, pero entonces yo no sé bien qué significa la familia, sobre todo en la diversidad. Digo mi familia cercana con sanguínea y es hermosa mi padre, mi hermana, mi mamá, mi madrastra y la gente que me rodea desde cerca son lo máximo. Y yo soy quien soy también porque han estado ahí por millones de caminos, pero también yo soy fiel creyente de la familia elegida. Yo tengo papá y mamá de escenario y no de escenario. O sea, mi maestro de impro es mi mamá. Yo lo juvera y mi este mi maestra de stand up es mi papá, que es la kikis. Este aquí vamos a ver cómo vamos. La verdad y son las personas que se encargaron de subirme al escenario. También tengo una hermana mayor que es Mónica Fonseca y de paso también dentro de la diversidad también tengo familia elegida. O sea, bien que puedo decir que Lisa Sonrisas es parte de mi familia y mucha gente también que está cercana. Renegos también es parte de mi familia y es una otra forma de familia, no? Entonces la pregunta es si quiero tener familia, pues tengo tienes. Si quiero tener una familia que procree, no sé, pero tampoco he logrado encontrar un. La verdad es que si fue una persona muy pudiente capaz si me hubiera aventado un tripas y antes no, pero no es un deseo ni una misión de vida y no tengo una solución exacta al por qué quisiera hacer esto. Y todo esto es son respuestas que hoy en día puedo dar porque llevo muchos años de cuestionarme el quién soy, qué hago y demás gracias a que estoy en la diversidad. Y a veces me asombra que mucha gente que no se ha sentado a hacer esto a conciencia, no que nomás van por el camino que se les enseñó y si bien lo hacen muy bien, porque son o somos personas capaces, logradas con la mente bien, pues no como que también es un sí, pues por supuesto que a ti se te da hacer papá porque eres una persona muy cool, no que tiene estas cosas y hay gente que no se le hace papá. Igual se avientan de paso a paso a todos los traumas actuales, pero lo que me sorprende es que no se lo cuestionan. Entonces yo no le voy a poner carga a nadie por inscribirse una diversidad en la alta edad, por así decir, a comparación de donde se está inscribiendo la bandita hoy públicamente, no? Pero me asombra como hay un momento donde una vez se cumple con la expectativa patriarcal de la vida, de repente hay muchas personas que se inscriben en una bisexualidad. Una vez ya conseguí el trabajo, me casé, tuve hijes ahora si me está listo de ser en tínester una salida de closet bisexual, no? Y no culpo a nadie por eso, porque eso viene de la presión patriarcal, claro, no? Que de paso en las artes todo el día escuchas el ah, qué bueno que quieres ser escritor. Primero una carrera de verdad. Te graduas y luego pues no. Entonces te comienzas a preguntar por qué ponen esa presión? Claro, no? Porque no te van a ser escritores de los seis. Sí, 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 claro. Y entonces hay muchas cosas y hay discriminación al entretenimiento. Si tú dices que trabajas en entretenimiento, la familia también pregunta como si fueras bisexual, no? Y cómo vas a o no? O sabes cómo? Exacto. Y de qué vas a vivir? Cómo coges? no se hacen las mismas preguntas, no? Yo siempre he dicho que ser artista es parte de la diversidad, no? LGBT, ah, de artista. No, eso también existe. Pero bueno, el caso es de querer tener una familia del modo, digamos que supuestamente convencional no lo puedo pagar, pero de quererlo a caridad personal, aparte del dinero tampoco me interesa tanto. Tengo muchas misiones de vida desde el arte que siento que me van a tomar tanto tiempo llegar allá que de modos muy celosos. Quiero trabajar eso y nada en contra de quien decida desde joven que a su inscripción al rubro hacer una familia es de lo conservador siempre y cuando sea decisión. Además hablaste hace rato del legado. No sabe cómo que atribuiste legado a familia, pero la realidad es que puedes hacer legado de muchos. Sí, claro, si hay legado musical, legado artista, este hay millones de cosas que se podrían dejar calidad de legado. Sí, o sea, no más puedo dejar mi ropa y ya no es porque estos son los lentes de Ophelia. Es mi legado de guitarra. Perfecto. la venta. gracias. Pero bueno, que de paso también ojo acerca de la gente que se inscribe en los espacios, eh, que porque también llevo aquí muy grandiosa decir que elijan tener familias. Hay gente que elige tener familias cuando ya la tiene. Tanto como gente que elige el género cuando ya se inscribió, no como que más adelante en su vida se cuestiona y dicen no, no, yo sí creo que no. Yo creo que eso también es válido y sobre todo. Hay casos muy visibles de personas que, o sea, por ejemplo, las hermanas Wachowski, que en una etapa que algunos consideramos como muy, muy, muy avanzada es como oye, pues qué padre que llegaron ahí al final, o sea, pero como si esa era tu verdad, qué bueno que si le quitamos el estigma, se va a ver un poquito más como a la gente transnacional. Exacto. Imagínate que se tratara la gente transnacional como la gente transgénero. Guau, qué valiente. O sea, naciste en México y viniste al Reino Unido. Oye, y comías comida de chiquita o te lo probé a tu familia? Guau, y cómo fue tu tus papeles? No, qué valiente que eres. ¿Cómo coges? En Inglaterra es así, es una pregunta porque tienen así como muchos temas culturales. la reta sí, total. Qué raro, no? Porque en Europa tú creerías que la gente está más expuesta y es liberal y no en Inglaterra es como bueno, en el tema de género. Ahorita Inglaterra se le conoce como Turf Island. Oh, sí, es el lugar más como Turf Island. Este es el lugar de J.K. Rowling, este la voz más actual y visible del audio. Turf, más Turf. Sí, que aparte leo Harry Potter y es como tú lo escribiste. Cómo no te asombra gente? What? Sabes que ya cuando lees o ves cosas relacionadas con Harry Potter, ya entendiendo que es una terfa, te percatas que los judíos son un estereotipo horrible. O sea, si hubiera una persona mexicana, se llamaría, sabes? Sí, chau chau y algunas cosas, pero en otras dices como, pues o sea, tienes un mensaje como antidiscriminación en algunas cosas. Tienes una figura mesiánica como que justo porque y mucho es en contra de, o sea, los malos de su cuento son los que están obsesionados con la sangre y la genética. Ah, claro. Y es como de eso al género. Hay muy poquito. Hay nada. Sí, es como verdad. Qué? Sí, es a mí me confronta mucho el como, como esa persona no entiende. Si es muy raro. A mí lo que me atrisa es a todo el caso es que cuando, cuando hay más para llamarlo flare ups, cuando hay más exposición transfóbica de J.K. Rowling es justo cuando está sacando nuevo libro, nueva película. Y entonces habla más un poco de cómo requiere más bien de el tráfico, la viralización del odio para mover su nombre. Y lo triste es que J.K. Rowling no necesitaría trucos para nada. Claro, es que elegir ese camino. Es billonario. No solo es billonario, te está atrás de Harry Potter. Me explico eso. Tú crees que alguien así no necesitaría estar haciendo trucos de viralización, como si fuera sacada de una televisora de súper tercer canal. Este para para no. Y eso es lo que me atristeza. Maniobras que sí, porque yo siempre he dicho que quien ocupa el escándalo como figura mediática para promocionarse, pues eso es un truco y quien tiene magia no necesita trucos. Entonces la ironía de J.K. Rowling es que no tiene magia. No, en esta la creadora de Harry Potter no tiene magia. Eso es lo que me atristeza de toda esta situación. Pero detrás de todo, la verdad es que si la plática, la diversidad es larga y compleja, pero la mitad del problema se da en que toda la visibilización mediática es desde el porno drama y además desde la otra edad. Los de allá no como que hay algo ahí del cómo no estamos conviviendo con que a todo el mundo le toca la diversidad. Todas las reglas antitrans afectan más a la gente que no es trans que a la gente trans, porque a nosotros ya no se excluyen. Es el tema del deporte trans. Ya hay reglas para excluir a gente trans del deporte. No. Wow. Y entonces en respuesta a esto que he logrado, ya se aplicaron las leyes antitrans olímpicas para sacar a más mujeres que no son trans del deporte competitivo que a mujeres que sí son trans por perfil hormonal, por perfil hormonal. Ya sacaron a nueve mujeres del deporte y esas no son mujeres trans. Ahora ahí te va lo entretenido esta situación. Todas esas nueve mujeres son negras y toda la gente que puso las denuncias son blancas. Entonces te hablo un poco de cómo quizás la realidad del perfil hormonal que se puso es que hicieron un estándar que favorece a las mujeres de la competencia blancas para poder sacar a gente negra. Y nos usaron las personas trans como excusa. Wow. Es que sí, de verdad que hay muchas cosas que dices como esa agenda antitrans esconde otras cosas y se está usando como frente de humo. Mira para otros tipos de excusas. Y así nos quedan muy muy dentro de la técnica de la estrategia política. El debate trans también es el debate por la hegemonía del cuerpo. No, yo hago como yo le declaro en mi cuerpo y entonces yo controlo mi cuerpo, mis decisiones. Por consecuencia, el debate trans es el mismo o cercano o primo que el debate del aborto que uno no debería existir ese debate. Pero dos, ya que existe, te queda en claro el cómo fue que se aplicó todo este cuento periódico en contra de la gente trans para luego bajita la mano volver a ilegalizar el aborto en Estados Unidos. Ahí está el enlace, pero nos usaron las personas trans para decir unas cosas que son completamente falsas. Primero que todo, hay como seis personas trans en el deporte. Solamente no ha habido dos personas trans o tres creo que han ido a las olimpiadas. Uno no han ganado. Si existiera una genuina hegemonía de la gente trans en el deporte, si las mujeres trans fuéramos automáticamente superiores, ¿sabes qué pasaría? Habría equipos enteros de mujeres trans llevados por coaches que solo quieren ganar. O sea, tendrían una liga femenil dominada por mujeres trans, pero no, no ganamos siempre. Al revés, nos usan para decir hombre fuerte, mujer débil. No, si es como se han convertido en una extensión de ideas patriarcales. Si es que si las personas trans compiten, van a ganar. Y aparte me encanta como siempre la conversación en el deporte y las personas trans está muy volcada hacia mujeres trans, porque hombres trans en el deporte no se habla tanto. No están las cosas como no sólo no se habla tanto, sino que los hombres trans les va bien. Hay un caso en particular de un boxeador, es un vato trans que no pierde. Pero no que las mujeres son débiles por nacimiento. Pues al parecer no. Y de paso también es el caso de la nadadora trans que ganó y arrebasó con los récords. Bueno, el año próximo, justo el año después perdió el récord. Se lo quitó a una mujer que no es trans, lo cual de paso comprueba que las mujeres que no son trans, las mujeres que son trans competimos. Pero para rematar es marchas, pláticas, debates, todo un escándalo total con la supuesta superioridad biológica. Para eliminar a tres personas trans, somos tres. ¿Quién conoce a alguien trans en su gimnasio? Sí, no, por si hay muy pocas personas trans, o sea, no lo importante es suspender el debate que sí debería existir acerca de la supuesta superioridad masculina. El deporte está muy arraigado. Es gen. Hay gente que genuinamente piensa que los hombres por nacimiento siempre van a ser más fuertes que todas las mujeres. Entonces a mí me dicen cosas como se acerca una mujer que mide uno sesenta y cinco y me dice a ver, es que si tú y yo entramos al ring y es de primero que todo yo miro noventa, tú y yo no entraríamos al ring. No, no es más categoría, exacto, no es por eso también hay clases de peso este y altura y formación. Y luego encima de eso, si las cuerpas fueran debate, si buscan fotos, por ejemplo los equipos de básquet entre países se van a topar que los países de tercer mundo suelen tener cuerpas más pequeños. Entonces hay más que ver con la nutrición que te das cuenta con la nutrición, genética, formación, selección y privilegio de desarrollo primer mundo. ¿Quiénes desde pequeños tienen acceso a los mejores entrenadores? La mejor ciencia. Alimentación. Exacto. muchas cosas más. Sí, total. Pero ahí nadie dice que injusto que juegue Estados Unidos versus El Salvador en el básquet. Claro. exacto. O Estados Unidos versus Azerbaiyán. O donde hay una verdadera falta de equidad. Solo a las mujeres les hacen pruebas de género para ver si pueden competir en el deporte. No vaya a ser que estén haciendo trampa. Leónel Messi se hormonó y va a ser más chaparro se hormonó. Esto es una persona que tomó ciencia y medicina, se hormonó y le fue tan bien con su proceso hormonal que ahora es top atletas del mundo y se celebra la hipotenusa. O del otro lado Michael Phelps tiene 26 medallas olímpicas creo y se habla de su superioridad en sus brazos y sus pulmones y todas sus superioridades biológicas. Y nadie dice que injusto, pero el punto es que no hay gente diciendo que injusto que alguien que tiene una superioridad biológica le vaya mejor. O la y ya el caso más grave de la hipotenusa. Lance Armstrong se pronunció para hablar del tema trans porque dice que injusticia. Yo contó perdón, pero a ti te sacan del deporte por hacer doping. Ajá, no? Entonces un poco de cómo es posible que la plática sea hombre fuerte, mujer débil, no vas a irle rascas y resulta que el motivo por el cual existen ligas femeniles del deporte es porque hay una cantidad de situaciones históricas donde por primera vez entró una mujer y le fue muy bien. Entonces no vaya a ser que decidieron hacer una liga solo para mujeres. Sí. Y ahora yo la verdad es que si yo se apoyo la existencia de estas ligas no más porque también toca hacer reparaciones. O sea, si toda la vida se le hizo una mujer que no puede hacer ejercicio bien, entonces se va a desarrollar diferente que a un niño que desde los seis lo están entrenando para ser el campeón de fórmula uno del mundo. Y entonces tenemos que tener una liga donde no le están queriendo excluir todo el día para que se desarrolle. Pero yo soy fiel proponente del deporte mixto. A veces digo esto. Imagínense el de el fútbol mixto, el béisbol mixto, la cantidad de diversidad que habría en cuerpas. Es muy divertido. Yo jugaba un fútbol mixto durante años y era muy divertido. Claro. Y entonces una persona de que diga o que vamos a poner a las mujeres de delanteras porque corren así, porque tienen los cuerpos diferentes y a los vatos no los vamos a poner en defensa porque tal y tal. No? Y qué tal que del otro lado la juegue al revés? No, no tengo que cambiar la estrategia. Entonces estás jugando con las cuerpas. Cuando yo le digo esto a la gente, me dicen no, no, no momento. A ver, a ver, a ver, a ver es que a las mujeres les van a golpear. Y yo de la única persona que se le ocurre que en el fútbol se trata acerca de golpear mujeres. Es como eso no está en el libro. Las reglas de proyectos. Ajá, exacto, pero esa plática no la estamos teniendo porque el discurso que predomina es hombre fuerte y mujer débil. No sé. Y si las mujeres trans fuéramos hegemónicas, habría campeonas. No hay, no hay ni una, no hay ni una mujer trans campeona. Ha habido mujeres trans en el deporte de los setentas. No hay ni una. Entonces no hay una superioridad biológica, pero el punto es que de nuevo no estamos hablando de lo que es porque la gente se cuelga desde esas percepciones de hombre fuerte, mujer débil, porque hombre preña, mujer la preña. y por consecuencia tiene que ser más fuerte. Llévenlo un gabunga que esto esté. No sabes, no sabes. Es como que un día estaba con alguien acerca de temas de la diversidad y me dice si Ofelia, o sea, es que tienes que entender que la iglesia católica prohíbe el yoga. Si tú estás en un espacio católico, déjate, porque tú crees que los padres cristianos que son un poco más radicales en controlar qué hace la gente, no? Pero si es un espacio católico, técnicamente no podrías estar haciendo yoga. si esa es la mentalidad de algunas personas, como les quieres decir que hay diversidad genética y que la gente está teniendo bebés de tres fuentes genéticas, o sea, es como que me dijiste eso porque no lo había visto, pero habrá una súper opción para las relaciones poliamorosas. Ah, por eso padrísimo. Sí, eso también, de lo cual también hay que hablar mucho, mucho y es parte de la diversidad. No es claro que sí, es como nos relacionamos. Es parte de, pero como sea, para volver a la pregunta, eh, porque me dirigí un chingo, o sea, me fui como a 96 kilómetros del muelle y ahora quiero volver. Este para volver a la pregunta, eh, la diversidad implica platicar de un chingo de cosas que no se platican. Por eso es que el privilegio te hace una persona tan desconocente, porque dentro de tus privilegios no te estás cuestionando todo el tiempo todo. Así que el tema de hombres que están conviviendo con alguna potencial masculinidad tóxica, además sin saberlo, porque suele ser así. Claro. Eh, yo propongo observar la diversidad con curiosidad, no? Como que curioso hay alguien intersexual. ¿Cómo es eso? Sabes? O que no, como en vez de problematizar la diversidad por existir. Sí. Pues es que curioso hay gente de Liberia, que es Liberia. Vamos a buscar, no? Claro. ¿Cómo llegar a ser de ahí? No? Qué curioso cuerpas. Curioso. Pero me encanta este concepto porque aquí hay dos cosas que me volaron la cabeza. Una es entender que el privilegio llega a ser una desventaja. Claro. Durísima. Sí, claro. Y la otra es que lo que pensamos que es la mayoría en realidad es la minoría. Y creo que en el momento a mí me volvió la cabeza a pensarlo. Sabes? O sea, justo desarrollamos espacios no donde no espacios seguros para la minoría. Brother, cualquier persona que o que ejerza como opresor. Vámonos. Claro. Está chido. Hay dos. Entonces, cómo se trabaja esto? No, porque en la marcha de la diversidad, la marcha LGBT, de hecho no es una de la marcha. Hay muchas marchas que combina. Son rumis, no está la marcha de la L, de la G, de la B, de la T y las combinatorias, no la marcha de la L y la B, la marcha de la G y la I, no la marcha de la diversidad que yo siempre he dicho de paso y no hemos levantado el tema. Aquí también entra la gente neurodivergente. Claro. No hay nada más cool que la neurodivergencia. Si tú trabajas en desarrollo de software y tú crees que tu software funciona, deberías de mostrárselo a una persona neurodivergente y ve cómo lo van a ver desde otro ángulo y te van a dar el feedback más valioso del mundo. Si tu software lo puedo usar una persona neurodivergente, es como ese cuento que de repente ves animales usando iPads. No me he tocado todavía. Hay un buen de animales en zoológico que les dan iPads y entonces ahí están viendo Instagram y demás. Esto es gente que está tomando en cuenta la neurodivergencia para su desarrollo. Wow. Creo que acaba de decir que la gente no son animales. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la gente no hay gente te da el mejor feedback del mundo para el cómo funcionan muchas cosas. Claro y entonces dentro de estos procesos también podemos hablar acerca de movilidad. También podemos hacer hablar acerca de expresión artística. También podemos hablar, no? Y dentro de él, cómo convivimos con toda la diversidad. La realidad es que más bien lo que dice la diversidad es que uno entendamos que el mundo es naturalmente diverso. Si hay que hacer recordatorios constantes de el deber social, entonces no es natural. O sea, si todo el tiempo necesitamos recordatorios de así son las mujeres, entonces es posible que el rol de la mujer sea impuesto por la sociedad. No, claro. Si todo el tiempo tienes que estar recordando, no, no juegues con muñecas porque no condicionando. Exacto. Repítelo. Si todo el tiempo estás condicionando es porque no es natural. Wow. El matrimonio no es natural. O sea, los animales no se casan por monógamos en una boda con arras y pajecitas. No, no hay jirafas pajecitas. No explico. Es una invención reciente. Exacto. Todo es social. Pero bueno, el caso, el punto aquí es la diversidad. Lo que necesitan la diversidad es uno. Tienes que permitir cosas que no te van a gustar tanto, no? Eso en adoptar la diversidad. Dos. Hay dos límites sólidos de la diversidad. Se permite todo. Absolutamente todo se permite la diversidad menos dos cosas y son hard limits. Y esto es lo que hace que esto construya uno. No se puede tolerar la intolerancia. No esto aplica. Así seas una persona homofóbica o metalera. Hay un grupo de gente metalera que insiste. Cuál es el metal? De verdad se llaman los tru y es horrible convivir con la gente tru. Y la otra es, por ejemplo, ahí no sé yo veo a veces gente purista de la programación o un programador de verdad es uno que trabaja en ya no y es un hombre y es que hay puristas en todo el purismo es muy tóxico. El gatekeeping que en español traducía rancherismo construye esas prácticas de la exclusión. Entonces no puedes tolerar la intolerancia porque la intolerancia la gente se empacha de intolerancia y se vuelve experta en intolerar. Entonces en un grupo social cualquiera y vamos a hablar del grupo de programadores de Java de la la del Valle. Son particularmente hegemónicos con los que programan en Java. Sí, y lo puedo decir. Sí, bueno, porque no veo que hablar de los tru también si quieres no sé tu nombre a cualquier grupo, el grupo de gente del esquí, este no escaladores, no sé si vamos a poner en todas las esquinas de gente purista que lo vuelven social e identitario, pero además su modo de congregación es alrededor de la exclusión. Entonces primero excluyen a la gente que quieren excluir, luego excluyen a la gente que se asocia con quien quieren excluir, luego excluyen a la gente que era, pero ya no, no? Entonces tú dices no, no, es que a ver, o sea, tú no puedes andar en moto porque es que tú no llevas en moto más de tres años, no? Claro. Es lejos. Lo que es que la gente que le habla a entonces a otro grupo splinter por allá y con el tiempo lo que acaba pasando es que todos los grupos de exclusión se excluyen, o sea, construye hacia abajo, filtra y en los casos históricos hemos aprendido que también la gente con su empache se vuelve muy violenta y agresiva. No hay gente que genuinamente sí cree y creía en la raza superior. Entonces la exclusión es parte de ese ejercicio y por consecuencia no se puede tolerar la intolerancia. Heart limit número uno. Ok. Y la otra vez todas las interacciones sociales tienen que ser por obligación con consenso. Esto suena muy evidente decir, pero hay dinámicas de consenso que no nos enseñan a estar observando constantemente como dinámicas de poder. Soy tu jefe. Dentro de la posición progre se aboga porque ante la denuncia de una violencia quien denuncia tiene la razón y desde ahí se investiga. Esto de paso, miren hay lugares totalmente comerciales donde esto es debate, por ejemplo, Mastercard versus American Express. Mastercard cobra menos fees porque si alguien hace mal uso de tu tarjeta, le dan la razón primero al comerciante. Entonces a ti no te vuelven el dinero hasta que van e investigan. Y si tienes la razón, cuando dices es que perdón me clonaron la tarjeta, te lo dan American Express. Lo vas al revés. La American Express. Si tú dices compré este teléfono y no me lo enviaron, te da el dinero y la pobre persona que lo vendió se queda sin su dinero hasta que American Express decide que tiene la culpa. Entonces es la misma posición. Si un hombre para esa acción, no? Sí, American Express. Sí, de paso por eso es que hay gente que acepta American Express, cobran más y la mentalidad es muy diferente. Pero bueno, volviendo al punto ante los casos de denuncia, hay gente que dice ahí. Obviamente el jefe no va a acosar a la su subalterna. Obviamente no es no, porque es lo que van a pensar. Van a decir porque pierde su trabajo. O sea, no va a poner en riesgo su trabajo. El jefe obviamente está mintiendo la que denuncia y revictimiza. La posición progresa al revés. Es decir, a ver si está enunciando es porque algo pasó y denunciar es dificilísimo. Claro. Entonces lo que nos pide es que le demos la razón de facto a quien pone la denuncia que puede ser falsa y se investigue. Y esto viene desde un análisis de que el consenso hay que entender que a veces hay dinámicas que no se observan como dinámicas de poder. Soy mayor. Este soy tu jefe. Es una relación donde por algún motivo yo tengo manejo un poder diferente, un privilegio diferente. Entonces yo estoy en una situación de poder. De paso, también aquí es donde ponemos rule out. Todas estas interacciones que nos culpan, sobre todo las personas trans, pero la gente, la diversidad en general. Aquí es donde los animales no son parte de la diversidad a que pues ahora se van a identificar como delfines y los delfines no manejan consenso porque no nos podemos comunicar de hecho con ningún animal y por eso es que tampoco es que se esté buscando que la gente es o filica o como les quieran presentar o identificar sean parte del LGBT mismo con gente que le atraen menores porque hay un fake que se creó en 4chan para trolear a la banda que supuestamente existe un grupo de gente que son los map minor attracted person que quieren ser parte del LGBT. Hay bandera y entonces esto se volvió muy viral. Y entonces dicen claro, pues hace sentido. No, o sea, los LGBT quieren que todo sea o sea lo mismo. No, pero espera, ahí no hay consenso. Es otro hard limit. Entonces es la diversidad. Se permite todo. Hay que entender que todo incluye, o sea, todo es todo. Todo es una persona que reemplazó el 90 por ciento de su cuerpo con piezas mecánicas y esta tecnología y software y ya no sabemos si está hablando el software o la persona. Eso es diversión, no? Así, así, exacto. Todo es una computadora que se identifica humana, no? Siempre y cuando respete consenso y entonces podemos tener la práctica que si las computadoras ofrecen consenso como los seres humanos, no? Esa práctica se puede tener, pero todo es todo, no más que todas las interacciones tienen que ser con la dinámica de consenso y no se puede tolerar la intolerancia de en adelante. Todo lo demás curiosidad, no? Cómo puede vivir una persona? No sé, explico. Es de preguntas así bien curiosas. Será que el hablar inglés que es un idioma que está diseñado para retener tu aliento como el alemán hace que pienses diferente a hablar español? El estadio es un idioma que saca aire, no? Entonces cuando cantas te enseñan esto del canto boca abierta, boca cerrada y suele ser que cuando hablas con la boca abierta, entonces estás sacando cosas y entonces eso capaz y forja el cómo piensas si lo piensan. La papa en la boca es universal para toda Latinoamérica. La papa en la boca es gente que quiere hablar español usando gesticulación y uso de músculos del inglés, que es reciclasista. Entonces por eso nos molesta y por eso es igual la papa en la boca en Chile, que Venezuela, que en Colombia, que Argentina, claro, en México, en México, porque son todos los países que hemos sido tocados por la cultura anglosajona. Wow. Y entonces la pregunta que podemos hacernos, porque digo es por decir, por despertar la curiosidad, será que hablar un idioma hace que pienses diferente? Seguro yo siempre pensaba que sí, claro que sí, pero por supuesto que termina la forma en español, en inglés es diferente, o sea, como que si es a mí se me hace que hay también tipo en portugués, como que influye mucho un poco la personalidad que asumes en cada forma de hablar es un poco diferente. Claro. Y además entonces de nuevo el español está hecho así para sacar, está mal visto sacar. De hecho, las palabras que se quieran aplicar para decir que una persona es de un supuesto estado, o sea, es económico supuestamente inferior. Si piensan cómo se vuelven de esas personas, es alguien hablando con la boca abierta. Y eso es una elección europea. De paso, suele ser que hay como cierto moralismo y cierto como a lo más civilizado es como restringirte. Y el es a diseño, es totalmente a diseño. Ahora también es porque suele ser que el limitar información es más seguro, entonces por eso se ve más educado. El cállate es conveniente. Es conveniente. ¿Por qué limitar información más seguro? Porque también podría interpretarse que. Imagínate que se está quemando entre todos es más. ¿Tú creerías? Sí, es mi creencia también. Pero imagínate que se está quemando Pemex. Eres el presidente. Este y quieren que tú digas que está pasando. Se está solucionando. Claro, super limitado. Exacto. O déjate de decirme que es una persona muy pudiente, no? Y entonces lo mejor que puedes hacer es que te calla, no? Porque hay una dinámica de poder. Entonces se supone que los les niñas con más educación son los que son calladitos, calmados, controlados. Esto es una ocasión europea de paso. Los que no son neurodivergentes casi, casi. Además, exacto. Sí. Y entonces podemos ponerlo a debate. No es que esté diciendo que esto sea. Tampoco tengo la razón. Yo soy youtuber. A mí duden lo que yo digo. Yo estoy hablando con lo que salga atrás de la oreja y por favor, investiguen ustedes. Claro, pero el punto es que la música, por ejemplo, la notación musical, que es mayoritariamente europea y que de paso también tiene género. O sea, las notas fuertes son consideradas masculinas. Las notas suaves son consideradas femeninas. Este que regreso a que force. Sí, eso es lo forzado, no la notación musical, o sea, dos revistas o el signo y el cómo se escribe está hecha de tal modo que no incluye una cantidad de polirritmos africanos. Adivinen por qué? Por el racismo. Exacto. Y por qué son muy expresivos? Ajá. Entonces, si bien la música aún en la notación actual puede ser muy expresiva, cualquier persona que escucha música clásica lo sabe y música actual también. Esto todavía existe. Hay gente que piensa que el reggaetón es inferior porque es expresivo y entonces no, 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 yo no sé cómo escuchan reggaetón. Una vez hablé con una persona que hace una cosa que se llama neo perreo, es chileno y es una forma de reggaetón y me decía es que cuando yo doy concierto, yo me encargo de que la gente no piense por una hora. Qué tan necesario es eso para la sociedad? Para mí es reggaetón, o sea, yo hasta le diría como es el octavo arte. Sí, sí, O sea, digo desde el sesgo de yo amo el reggaetón y estoy muy dispuesta a debatir con quien diga que es una forma de arte inferior. Encuentras esos espacios en el deporte. Sí, los puristas, los puristas de ah, te gusta esto. Claro, si no lo siento. Pero espacios para donde no tienes que pensar. El deporte extremo para mí ha sido eso. Claro. Un lugar donde no puedo pensar en nada más que en hacer bien, en estar presente. Claro. Qué bonito es ese espacio. En el deporte existe esta paradigma que se llama The Zone. Sí, es como esta zona no piensas. Exacto. Tu cerebro está dando el flow. Exacto. Sí, y no le damos tanta cabida a eso porque hay un diseño genuino. O sea, cuando digo un diseño es que hubo gente que se sentó a pensar en esto de que a lo mejor el ser humano más avanzado es el que menos emociones expresa. El ser humano más avanzado es el que se guarda el ser humano. No, no es eso. Yo vengo como ese es el ser humano más de hueva. Eso también de paso. Sí, eso lo sabemos de paso. Somos personas latinoamericanas, entonces también tenemos sesgo porque nos criamos en un espacio de gente que no respeta eso. Pero el punto es que hubo gente, digamos que 1700 a 1800 que sentó a pensar en esto y dijo esto va a ser la cultura que vamos a literal llevar a nuestras colonias a permear a permear. No digo puede que tengan algo de razón en algunas cosas o no. No sé. Hay que cuestionar. Hay que cuestionar todo. Sí, hay que cuestionar. Pero pero hay que dejar de un lado el pensamiento hegemónico como no tiene. Y también no tiene por qué haber una cosa absoluta que es mejor que las otras. No para nada o unas que funcionan mejor que otras. No, o sea, también hay millones de modos de confrontar la vida, pero el punto es que todo eso es la diversidad. Por eso es tan fértil, porque es ver la vida de colores de ayer arco iris, no es camino a camino. Es 36 caminos y todos son caminos válidos. Con eso deberíamos de. Sí, qué rica platicar. la verdad, de verdad, de verdad. Podría haber quedado aquí así. porque además creo que de tecnología contigo, podríamos hablar. Pero así es como dame más catedrales. vean, no puedo en el día de hoy en particular. Bueno, no sé Andy, pero yo creo que también. Sí, los tres son clavados en tipos de gadgets y todo. Claro, no lo máximo y con se trata con temas de cuerpas más. No, la verdad es que sí, justo estamos hablando acerca de gente que pregunta puedes manejar y es de. Imagínate todo lo que pueden hacer los coches. Si permitiéramos que la tecnología del coche fuera hecha para todas las cuerpas. O sea, y no solamente para la situación hegemónica del cuerpo. Exacto. Otro. Va a ser experiencia. Sí, va a haber otros. Experiense. Oye, justo como para la gente que te va a querer seguir sus redes y todo va a estar colgado en el éxito. Pero si quieres mencionar alguna estoy como off course of bienes de Ophelia, se escribió en inglés porque soy muy intensa con de dónde viene y todo eso. Es ofilia de Hamlet y nada. Si buscan Ophelia Pastrana ahí aparezco, pero of course en todas las redes mayoritarias a este con muchas gracias. 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 Gracias.